Hola familia Davis, soy Ryan McDaniel, director de Davis High School. Me gustaría darle la bienvenida al curso escolar del año 20 al 21. Recientemente les enviamos por correo ordinario y correo electrónico el resumen del plan de aprendizaje virtual para el primer semestre, que constituye los primeros 90 días del curso escolar del año 20 al 21. El educar a los estudiantes sin tener acceso directo a los aulas o sin recibir instrucciones en persona es un desafío. El personal de Davis ha trabajado diligentemente para asegurarse que cada estudiante y sus padres reciban los recursos necesarios para que puedan llevar a cabo de manera exitosa su tarea escolar. Hemos creado este video para ayudar a los estudiantes y padres de familia a entender mejor en qué consiste el plan de aprendizaje virtual. De antemano, sabemos que no resolverá todas sus dudas, pero esperamos que sea un buen recurso para que se entienda mejor el desarrollo del año escolar que está por iniciar. Para empezar, ¿qué es el aprendizaje virtual? El aprendizaje virtual es distinto a la enseñanza tradicional. Nosotros lo describimos como un plan de estudio independiente y autónomo que se mejora con el apoyo de tecnología y provee una interacción continua y consistente entre los estudiantes y el profesor o profesores. Google Meet es una interacción entre el estudiante y el maestro en tiempo real, lo que permite a los profesores recrear las interacciones que se producen en una aula, reforzando y apoyando así el nuevo aprendizaje. En un ambiente de aprendizaje virtual, el profesor se apoya en videos pregrabados, interacciones telemáticas entre los estudiantes y enseñanza en línea para crear nuevas oportunidades de aprendizaje. La enseñanza a distancia proporciona a los estudiantes una mayor flexibilidad para que administren su propio tiempo y desarrollen su aprendizaje. A diferencia de la primera pasada, la asistencia y la responsabilidad académica serán tomadas en cuenta, es decir, se llevará a cabo un seguimiento de la asistencia y el trabajo de los estudiantes será calificado y evaluado de acuerdo al rendimiento de esto. También nos dimos cuenta la primera pasada que los estudiantes se sobresaturaron tratando de involucrarse en seis clases diferentes y en múltiples plataformas que los profesores le requerían. Para unificar las plataformas tecnológicas, el Distrito Escolar de Yakima ha adoptado el Core 4. Es decir, todos los profesores usarán Google Meet, Canvas, Screencast, Spotify, Google Drive como plataformas específicas para la enseñanza virtual. Google Meet permite un videoconferencia en video en tiempo real y video reaccional. Canvas es el sistema de administración del aprendizaje donde los estudiantes reciben, crean y entregan sus tareas. Screencastify es el programa que los profesores usarán para crear y grabar lecciones. Google Drive es como si fuera un disco duro escolar al cual los estudiantes pueden acceder desde cualquier lugar en que ellos tengan acceso al internet. Es importante que los estudiantes y padres sepan y comprendan las normas del horario del aprendizaje en línea. Los expertos en la enseñanza a distancia son muy claros. Recrear un aula tradicional cuando la enseñanza es impartida en un eterno virtual no es eficiente ni efectiva. El horario que estamos utilizando el primer semestre provee tiempo para el aprendizaje autónomo, conferencia en vivo entre profesores y alumnos en tiempo real y video reaccional y además permite a los estudiantes obtener todo el apoyo necesario. Para conseguir un mayor involucramiento de los estudiantes hemos adoptado un sistema cuatrimestral. Esto implica la asistencia de los estudiantes a tres clases durante 45 días. En vez de a seis asignaturas durante 90 días, aunque las clases sean más rigurosas. La reducción permitirá a los estudiantes disponer de más tiempo y energía para sus desarrollos escolar. Disminuir el número de profesores con los que tienen que comunicarse y simplificar su horario de aprendizaje para el primer cuatrimestre. Del 26 de agosto al 29 de octubre, los estudiantes estarán matriculados en Advisory Primero, Tercero y Quinto Periodo. En nuestro horario, vemos la columna resaltada entre las 10 de la mañana hasta las 12 de mediodía, titulado Teacher-Led Engagement Google Meet. Este es el tiempo designado para que los estudiantes interactúen en vivo con sus profesores utilizando Google Meet, el cual está reforzando y apoyando el nuevo aprendizaje. Los lunes, los estudiantes se reunirán en vivo en Google Meet con sus profesores de Advisory Primero, Tercero y Quinto Periodo. Además, los lunes es lo que nosotros llamamos Drop Day. Este es el día designado para que los maestros envían a los estudiantes las tareas, proyectos y expectativas. Esto permite a los estudiantes ser flexibles en la organización de su semana de manera que mejor les convenga. Los martes, los estudiantes asistirán en vivo por Google Meet a las clases de Advisory. Los miércoles, los estudiantes asistirán en vivo por Google Meet al primer periodo. Los jueves, los estudiantes asistirán en vivo por Google Meet al tercer periodo. Los viernes, los estudiantes asistirán en vivo por Google Meet al quinto periodo. Durante estas Teach-Led Engagement Google Meet, iniciadas a las 10 de la mañana, el profesor tomará nota y proporcionará informes de la asistencia de los estudiantes. Las expectativas es que los estudiantes estén presentes durante el tiempo designado. Piensen en este tiempo como si fuera un periodo de clase tradicional. Pensamos que este horario es el mejor para nuestra escuela, pero también consideramos que hay muchos desafíos y oportunidades que necesitamos contemplar para seguir adelante. Como en los grupos especiales B1, vía lenguaje internacionales, estudios bilingües y de educación especial, estamos trabajando diligentemente para asegurarnos que todo y cada uno de los estudiantes de Davis High School reciba los recursos apropiados durante este año escolar. Las horas de atención a los estudiantes están diseñadas para proporcionarles el apoyo adicional necesario. Este segmento de tiempo no es obligatorio ni se tomará asistencia, pero es altamente recomendable que los estudiantes asisten. Este tiempo es una oportunidad que tienen los estudiantes para acceder a sus profesores antes y después del horario de las clases. El aprendizaje autónomo es el tiempo reservado para que los estudiantes estén trabajando de manera independiente en sus tareas y actividades semanales. Aun cuando hemos diseñado horarios específicos en el calendario, los estudiantes tienen la flexibilidad de administrar su tiempo. Por ejemplo, algunos estudiantes quizás prefieren optar por dedicar tiempo al aprendizaje autónomo de 6 de la tarde a las 8 de la noche, en lugar de las 8 de la mañana a las 10 de la mañana. Sabemos que es una época difícil para todos y también somos conscientes de las necesidades socioemocionales de nuestros estudiantes y de las ansiedades que los cambios pueden traer. Nuestro curso de advisory, la especialista en el área socioemocional Michelle McGurk y la directora de la clínica de salud Stacy George, proveerán todo el apoyo necesario a este respeto. La clínica de salud continuará ofreciendo citas virtuales y en persona para atender a los estudiantes de Davis. Un recurso recientemente creado es la línea telefónica y correo electrónico directo de ayuda, tanto para padres como para estudiantes. Este medio brinda varios servicios en un solo lugar y está diseñado para ofrecer respuestas inmediatas a sus preguntas, preocupaciones y necesidades técnicas. Si un padre de familia o estudiante llama o envía un correo electrónico a este servicio, un empleado de Davis se comunicará con usted dentro de las siguientes 24 horas. El número es 573-2790 para los padres, 573-2791 para los estudiantes. Estamos comprometidos con la educación de sus hijos o hija y creamos que saldremos de esta situación más fuerte que antes. La familia de Davis siempre ha sido resiliente y continuaremos siendo resilientes. Siempre será bienvenido a llamarme o enviarme un correo electrónico directamente si tienes preguntas o necesidades. En nombre de la familia de Davis, gracias por encomendarnos sus posesiones más valiosas, su hijo o su hija.